DJ Momomore Mix DJ Momomore Mix A ti, te vamos felices, a vivir raíces de aquel raro amor. A ti, te vamos felices, te vamos unidos. A ti, te vamos felices, a vivir raíces de aquel raro amor. A ti, te vamos felices, a vivir raíces de aquel raro amor. A ti, te vamos felices, a vivir raíces de aquel raro amor. A ti, te vamos felices, te vamos unidos. A ti, te vamos felices. A ti, te vamos felices, A ti, te vamos felices, Gracias.